¡Hola chicos! ¡Buenos días chicos! Después de todo el verano, vuelven los vlogs ¡Way! Nada, hoy comienza la aventura que vamos a vivir, porque nos vamos a IFEMA porque es la Fashion Week de Madrid Así que nada, me han conseguido unos pases y os voy a enseñar todo lo que pueda Así que un besito y ahora nos vamos para allá ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!